¿Qué haces? Voy a nadar. Hardim. Hardim. Entra. Usa mi camiseta. Está increíble el agua. Un poco de privacidad, por favor. ¿Listo? ¿Qué? Se te ve mejor a ti. Se te ve mejor a ti. Se te ve mejor a ti. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Tengo otra opción? ¿A quién quieres más en el mundo? Fácil. A mí mismo. Claro que sí. ¿Cómo se llama tu novio? Noah. ¿Estudia aquí? Está en bachillerato. ¿Bachillerato? ¿Y qué hace un chico de bachillerato para amanecerte? Él es bueno conmigo. Bueno. ¿No es otra forma de decir aburrido? No siempre. ¿Puedo mostrarte algo? ¿Puedo mostrarte algo? ¿Puedo mostrarte algo? Toma aire. El silencio. Es tranquilo. ¿Puedo mostrarte algo? ¿Piensas que es extraño? No. Claro que no. L aufzal. ¿Por qué? Hola. ¿Puedo mostrarte algo? ¿No querías que fuéramos solo amigos? No creo que podamos ser solamente amigos. No creo que podamos ser solamente amigos.